¡Demasiado agonizado! ¡Demasiado abandonado! ¡Demasiado desgraciado para la nación! ¡Yo no voy a ningún lado! ¡La muerte me está pegando! ¡Y el mundo más reservado en el terreno interior! ¡Y el cielo se lo puede quedar! ¡Y el cielo se lo puede quedar! ¡Y el cielo se lo puede quedar! ¡Venasiado desgraciado para la nación! ¡Venasiado desgraciado para la nación! ¡Venasiado desgraciado para la nación! ¡Y el cielo se lo puede quedar! ¡Venasiado desgraciado para la nación! ¡No sé qué me están esperando! ¡Y quizás que estén a mi lado! ¡Esto es choriano! ¡Eres tremendo en serio! ¡Y el cielo se lo puede quedar! 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 ¡Y el cielo se ¡Suscríbete al canal!